Iniciaron el torneo en el último lugar de la tabla con cinco puntos de desventaja. Rápidamente las victorias ante Santos por la vía administrativa y contra Carmelita los sacaron de ese sitio y los colocaron como líderes del torneo. El equipo le sacó provecho a la localía en esta primera vuelta donde solo perdió un duelo ante Cartaginés. Como locales, los Guerreros del Sur anotaron 13 goles y recibieron seis, para un 61% de rendimiento. Además, como visitantes, los generaleños ganaron tres duelos y perdieron dos para un 60%. Detrás de Zapriza y La Liga son el mejor equipo visitante del verano. Los tres acumulan nueve puntos en esta condición, pero los generaleños tienen peor gol diferencia pues encajaron cinco dianas y anotaron seis. A nivel general, el Pérez Celedón acumula 20 unidades y es quinto del torneo por debajo de Belén que ostenta el cuarto lugar, mientras que en la tabla acumulada están 12 puntos por arriba de Carmelita. Yo creo que es un balance muy positivo, ¿verdad? Un balance súper positivo, diría yo, por todo lo que se empezó a jugar hace una vuelta atrás y de la manera en que iniciamos y de la manera en que estamos ahora, yo creo que es muy alentador. Yo siento que si tenemos un muy buen cierre de esta segunda etapa, pues pinta para clasificar, que es algo que también nos trazamos desde el inicio, pero nuestra primera prioridad era alejarnos del sótano lo más pronto posible. Creo que lo hicimos muy rápido, salir de esa zona incómoda, no dejar esto para las últimas fechas donde muchas veces se puede complicar. Yo creo que ahí los muchachos han tenido muchísima capacidad en ese aspecto de poder salir rápido de esto y ahora pensar en cosas importantes como es buscar clasificación. Sabemos de que no va a ser fácil, que hay equipos tradicionales que han estado trabajando fuerte, pero bueno, yo creo que lo bueno de los cinco equipos que estamos en la lucha en este momento, los cinco hemos sido líderes y eso dice cosas importantes. Para esta segunda vuelta, la estratega generaleño espera contar con un mejor nivel del que tuvieron en las primeras once fechas del torneo. Nosotros tenemos que manejar eso en la planificación, los viajes. Tuvimos una semana muy dura con el viaje a Liberia, luego regresar a San José entre domingo y miércoles con regreso a Pérez. Por ahí la planificación siempre va muy basada en todo lo que tenemos en el calendario, pero lo bueno es que no vamos a tener ya dos partidos de visitantes pegados y aún menos con distancias tan largas como fuese el Liberia. Y todo lo contrario, más bien vamos a tener esos dos juegos acá de cierre, acá en nuestra casa. Yo creo que las cosas, si seguimos trabajando de la misma manera, con la humildad que hemos encarado desde el inicio de este torneo, creo que el equipo puede ser un aspirante a clasificar. El tema físico también es un factor al que le toman precauciones en el equipo. Ya se implementa la hidratación durante los partidos, pues esa norma ya es casi una norma FIFA, porque ya eso depende de la temperatura, del ambiente, inclusive hasta el porcentaje de humedad, porque de verdad que eso llega a afectar bastante. A nivel internacional, pues hay un tema a veces de planeamiento de campeonatos, ¿verdad? Donde a veces a nosotros lo que nos afecta mucho es que tal vez durante el planeamiento del campeonato no se contempla en los partidos de selección, entonces al final es lo que acorta los tiempos de los campeonatos. Entonces yo pienso que por ahí va un poco en cuanto a las diferencias. Ojalá que eso pues se vaya mejorando, porque inclusive eso va a mejorar el fútbol, inclusive lo que es el campeonato nacional. Y eso pues nos va a traer beneficios a nivel de selección y a nivel del deporte propiamente. La segunda vuelta para los generaleños les recibirá con visitas complicadas como lo son los juegos en el Eval Rodríguez contra Santos. Además deberán visitar a la Liga, a Herediano y a Cartaginés, así como Limón y el complicado Estadio Labrador ante Uruguay de Coronado. Mientras que en condición de local se medirán a Carmelita, Zaprisa, la Universidad de Costa Rica y Liberia.